Porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, y que no se cierre en la Moncloa. Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rafael pise el barro? Subida cubierta de lodo Subida cubierta de lodo Subida cubierta de lodo Afortunadamente nunca he sido víctima de un fenómeno meteorológico como el que estamos viendo estos días en Valencia y la verdad que es trágico, ¿no? Y sí, es cierto, pero he conocido personas que han perdido familiares, he tenido relación con personas además que fallecieron en situaciones climáticas similares y personas que lo perdieron todo, ¿no? Y bueno, con respecto a los daños materiales, la gente luego se levanta, es cierto. Hay que pasar el trago, es difícil, pero increíble, ¿no? El tema de los daños humanos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ante un escenario apocalíptico similar a un ataque terrorista? Aunque aquí no tenemos facilidad para culpar a alguien de manera directa de haber provocado esto. Pero sin embargo, sí es cierto que inician las especulaciones y lo que suele pasar aquí, el habitual reparto de responsabilidades que algunos achacan a unas cuestiones, otros achacan a otras. La verdad que yo recuerdo que hace poco recibí un sonido realmente feo por parte de mi teléfono que se suponía que era una prueba que se hacía a nivel nacional para emergencias y catástrofes. Entonces, no sé si los valencianos recibieron ese sonido ayer y si no lo recibieron, me pregunto por qué. Porque para eso precisamente se quiso realizar esa prueba. Es curioso. Pero que duda cabe de que hay algo que es realmente grotesco. Hay algo que realmente nos deja sin palabras, ¿no? Y es el contraste entre la nueva nobleza personalizada por los políticos y sobre todo por las fastuosas imágenes que provenían de la India, donde estaba el presidente del gobierno, con las imágenes que prácticamente en el mismo momento provenían de las zonas afectadas por el desastre climático. Tú me dirás que no hay ninguna relación entre ellas. La verdad que no. A efectos lógicos no hay una relación directa. Pero cuando era joven y tuve que estudiar algunos fenómenos políticos que cambiaron la humanidad, como fue la Revolución Francesa y la Ilustración, ¿no? Y se hablaba de la nobleza y de cómo los reyes vivían de espalda al pueblo. La verdad que es llamativo, ¿no? Y si tuviera que traducir a día de hoy ese contraste en imágenes, es decir, ese contraste entre aquellos que viven en un mundo ajenos totalmente a los problemas de los ciudadanos e incluso hacen negocio y sacan provecho de esas situaciones, por el otro lado hay un pueblo cada vez más dejado de la mano de los políticos, cada vez más abandonado. Y esto no es más que el fruto de la corrupción. Se dio también esto durante el Imperio Romano. La caída del Imperio Romano consistió básicamente en eso, en una parte de gobernantes que, ensimismados, ¿no? Y en su burbuja de poder, al final, se habían alejado completamente de los problemas de los contribuyentes, ¿no? Del pueblo. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a mostrar ese contraste en imágenes y, finalmente, te hablaré de cómo está iniciando a gestarse ese reparto de responsabilidades y acusaciones entre, como siempre, gobierno y oposición. Algo que, bueno, yo te daré los datos. Luego te pediré que en los comentarios me indiques cuáles crees que son para ti los principales factores que hacen que no dispongamos de medios de prevención y que cuando estas cosas sucedan, al final, todo lo que nosotros pagamos previamente a través de nuestros impuestos acaba por fallar y no funcionar como es debido. ¿Por qué será? Venga, vamos con el vídeo. Así es. Mientras la begoñísima, la imputadísima, acumula y hace colección de imputaciones, mientras está en la India aprovechando su condición de mujer del presidente para tratar de hacer negocios, quién sabe, después del African Center, ahora, tal vez, habiendo aprendido cómo funciona la cosa, se encargarán de montar un Indian Center. Parece que estuve en una universidad para ver si podía dejar currículum, hacerse con alguna cátedra y ayudarles con el fundraising, ¿no? Estamos aquí, fueron también a los estudios de Bollywood y se dieron un baño de masas con espectáculos, pasándoselo bien, incluso con una persona que le sujetaba un parasol con el fin de que el sol no le diera la cara, el sol de justicia no habrá sido porque la justicia la espera aquí, en España. Y mientras todo esto pasaba y mientras esta nueva nobleza besada por las oportunidades políticas maritales trataba de afianzar un futuro más allá de las rejas de una prisión, España iba fraguando unos escenarios dantescos. Fíjate, tenemos aquí, me he hecho cargo de recoger unas cuantas fotos, tenemos esta, tenemos esta otra, tenemos esta de noche, es tremendo, los coches todavía encendidos, ¿eh? Es decir, gente que tuvo que abandonar sus coches en marcha, ¿eh? Fíjate, aquí hay una persona que está tratando de salir, ¿eh? Una persona desnuda encima de un coche. Este, el aeropuerto de Valencia, desde el ángar de Ayr Nostrum, un río, un puente que colapsa, arrastrado por la crecida, fíjate, calles que se convirtieron en ríos, Chiva, Valencia, tremendo. Me estoy dando cuenta yo prácticamente ahora, mira, un camión con el conductor, si alguien está filmando esto, el conductor tiene que estar dentro atrapado, Hemos visto imágenes también de rescates. Tengo esta de noche. Y aquí tenemos las imágenes de un rescate a un camión de Mercadona que estaba haciendo el reparto. Se quedó en camión prácticamente al borde, ¿no? De un... De una caída, ¿no? Tenemos aquí coches flotando. Una mujer que está siendo rescatada de una riada. Una furgoneta arrastrada, literalmente. Fíjate cómo acabó encima de una casa. No sé si habrá roto ventanas ahí, pero esto es tremendo, ¿eh? Esto es, creo que es... Letour, Letour. ¡Qué barbaridad! Un tsunami, ¿eh? Madre mía, yo he estado por ahí. Mira, un coche de la policía, de una patrulla, arrastrado. Aquí tenemos en Paiporta, Valencia. Esto creo que es escenario apocalíptico. No sé si es la A7, una circunvalación de Valencia habrá sido. ¡Qué barbaridad! Tremendísimo. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos cruce de acusaciones. Cada cual trata de sacar tajada y aprovecharse entre esta panda de psicópatas que nos gobiernan. Unos acusan al Partido Popular que cuando entró en Valencia, dicen que quitó la unidad valenciana de emergencia. Habrá sido eso claramente lo que habrá detenido, lo que habría detenido, ¿no? La tragedia, ¿no? Tenía yo una profesora en la universidad que me decía que la calidad de un servicio no se mide por el número de camas de un hospital. Es cierto. Pero también es cierto que la cantidad ayuda a hacer la calidad, ¿no? Pero qué duda cabe de que a mí me gustaría, más allá del aprovechamiento que tiene cada cual de sacar tajada, ¿no? Me gustaría saber... ¿Le estamos dando toda la información? La unidad valenciana de emergencia fue suprimida, tal como la tenía Chimo Puig, y no fue reemplazada con alguna otra cosa. ¿Cuáles fueron las medidas? ¿O estamos simplemente ocultando información y tratando de aprovechar esta tragedia, ¿no? Para sacar renta política, ¿eh? Esto lo compartía un tal José Zaragoza, diputado del Partido Socialista en catalán, ¿no? En el Congreso y luego se cita Albert Camus. De Albert Camus no le llega a Albert Camus, este hombre no le llegará ni a los tobillos, ¿no? Por el otro lado, hay otro cruce de acusaciones insinuando de que todo esto está ocurriendo porque se han quitado azudes, se están quitando y derribando diques y presas, ¿no? Yo la verdad que no he escuchado que hayan dinamitado presa alguna y me gustaría saber, más allá de todo esto, estas imágenes son de cuando la riada en Valencia y cambiaron el cauce del río, realizaron infraestructuras. Eso es cierto. Si podemos decir algo, es que la dictadura de Franco pues trabajó, en parte, trabajó para resolver ese tipo de cosas, ¿no? Podría haber una represión a nivel de libertad de información, que duda cabe, pero bueno, no vayamos muy lejos. Hablando de libertad de información, hoy el gobierno se ha repartido de Radio Televisión Española. ¿Dónde está la libertad? Y lo dice en pro de la pluralidad. Sí, claro. En fin, creo que la verdadera libertad sería evitar el espolio a los españoles de todos los impuestos que vayan a repercutir sobre esa gran institución que creo que tiene, no sé, 6.000, 7.000 trabajadores, ¿no? Podría ser dinero que nos ahorraríamos eliminando Radio Televisión Española. Eso sería libertad para los españoles y evitaría esquilmarles o por lo menos reduciría los impuestos que tengan que pagar para mantener chiringuitos políticos, ¿no? Y claro, pero a mí me gustaría saber realmente cuáles son las presas que se han derribado y que, de haber estado, hubiesen evitado esa tragedia que estamos viendo. Sinceramente, creo que ninguna. Así que, ni creo que la unidad de emergencia hayan podido prevenir o mejorar los rescates. Seguramente, habrá habido otras medidas que tendrá el gobierno valenciano que habrá puesto en marcha y tampoco me creo que, en fin, haya algún dique o alguna presa que se haya derribado y que habría evitado esta tragedia. Lo que sí ha ocurrido que hace cuatro días este hombre un agricultor advertía de que el radar de lluvia no funcionaba. Vamos a escuchar qué es lo que decía. A todo el mundo, a resulta, para que no lo sepáis porque esto no lo sabe casi nadie, que, desde hace unos días, los que miramos el radar de meteorología, porque ya están habiendo algo de lluvias, se aproxima aquí a la comunidad valenciana y a todo, parece, el litoral del Mediterráneo y la parte de Andalucía se aproxima a una dana. Pues me gustaría, antes de que yo diga nada más o mientras hago este vídeo, que os paréis a mirar ahora, ahora, hoy, hoy, viernes, 25 de octubre, el radar de lluvia actual y veréis como no va el radar. El radar de equivalencia no va. No va. ¿Y qué pasa? Que si no va, la gente cuando sale a las carreteras o va a salir porque tiene que salir a la carretera, no sabe por dónde llueve. ¿Vale? Imaginaos a la semana que viene, lunes o martes, que aquí va a entrar una gota fría o una dana que no va al radar. Yo pregunto, ¿esto de quién es responsabilidad? O sea, de la administración central, que para gastarse dinero en chiringuito, sí. ¿Y AMET tiene algo que decirme a mí algo? Podrías dar explicaciones a AMET. Me gustaría que AMET se ponga en contacto conmigo y me dé explicaciones, porque esto me parece muy gordo. ¿Alguien habrá que descurar responsabilidades si cuando salga la gente a las carreteras pasan accidentes? Pues sí, AMET en efecto se ha puesto en contacto, pero quizás lo ha hecho muy tarde, típico, típico de las agencias, de las instituciones estatales, funcionar a rebufo de los acontecimientos, a remolque de los acontecimientos. Dice la AMET, el radar de Valencia, clave para la vigilancia meteorológica, ha estado funcionando desde la mañana del 28 de octubre de manera ininterrumpida. Un rayo dañó la línea eléctrica que lo alimenta, pero se pone en marcha en situaciones de emergencia. Ah, y no se puede arreglar la línea eléctrica para que esté siempre así. Fíjate, ¿no? Stop bulos, dicen. Y yo digo, stop errores y negligencias en instituciones públicas que tengan que obligar a que ciertos servicios que deberían funcionar siempre solo funcionan en cuestión de emergencia. Así se quedó Cuba sin luz, hace escasas semanas. Así le pasó a Venezuela también. Y vamos camino a ello. Y cada vez con una nobleza a nivel gubernamental que se da viajes fastuosos, que va haciendo negocios y que vive de espaldas a los ciudadanos. Y aquí, Lorenzo Ramírez dice, pues, si el radar funcionaba, se comprende aún menos que no se avisara a los ciudadanos con antelación y que no se pusieran en marcha los protocolos de actuación, siempre que existan, claro. Y Rubén Gisbert dice, la alerta de protección civil a la población se ha lanzado a las 20 y 11 cuando el agua ya había desbordado barrancos y cauces. Alerta, protección civil, entiendo yo que esto es ese sonido desagradable que debería llegar a los teléfonos. En fin, que duda cabe de que algo no ha funcionado, que los políticos aprovechan esto para sacar renta y tajada que para acusar al otro siempre hay tiempo, fuerzas y energías y que aquel que no acusa prefiere pasárselo bien buscando hacer negocios y salvaguardando y protegiendo sus habichuelas porque realmente no tiene interés ni empatiza con el resto de la población. Y tan es así que el presidente no empatiza que, más allá de haber elegido un traje más oscuro de lo habitual para dar una señal de luto, fíjate lo que dijo. Nuestro pensamiento evidentemente también está con quienes ven su hogar anegado, sus pertenencias destrozadas, su vida cubierta de lodo. Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Pero también os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado. Se hace falta de la Unión Europea para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia les digo lo mismo. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes y España entera está y estará con vosotros. España entera no. Hubo unos políticos que decidieron repartirse el dinero de RTVE, el dinero, hablemos del poder más que del dinero a todos los efectos y que los vascos no se consideran la España entera, los catalanes ya no se consideran España entera, piden privilegios, se les da, se les da también poder de voto en radio, televisión española y como siempre un presidente hablando de fango y me pregunto hasta qué punto todo ese fango de la maquinaria de Pedro Sánchez está convirtiéndose realmente en un fango material que está inundando, que está inundando España y le ha tocado esta vez al levante español. Un presidente del gobierno que, bueno, la única empatía que tiene es repartir dinero que es lo que sabe hacer como cuando una persona te da la limosna pero no se quiere manchar las manos. Fíjate lo que decía hace unos años Pedro Sánchez. Ha vuelto a ocurrir lo que no debía haber ocurrido porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos y que no se encierre en la Moncloa y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón y visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores. Hablando con algunos de los agricultores me han dicho que las ayudas del 2013 aún no han sido cobradas. El gobierno de España ha anunciado un decreto para este viernes y yo le exijo al presidente del gobierno que antes de este viernes visite el Ebro para ver exactamente cuáles son las consecuencias de esta catástrofe natural pero sobre todo también de su ineptitud, de su descoordinación y del desgobierno que ahora mismo está padeciendo España. Y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro. Y mientras el rey se pone el mono y va a visitar las zonas afectadas mi pregunta es ¿pisará el barro Pedro Sánchez o teme mancharse el traje y escuchar lo que tiene que decirle la población? En fin, la maquinaria del fango a pleno rendimiento para echar más fango al de la dana. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.